Viene ahora Giorgian de Arrascaeta, el uruguayo juega Giorgian de Arrascaeta, Gerson de Arrascaeta, el centro y el gol de Gabigol. ¡Gol! De Flamengo Gabigol, tienen todo ensayado, gran pase de Arrascaeta, empujó como en el entrenamiento Gabigol, Flamengo 1, Unión Lacalera 0, pero no se le puede dar un milímetro de ventaja, gana el Mengao. ¡Milla Goals! Pelota para el pique de Diego, guarda que se descubren atrás, se viene Bruno Enrique de Arrascaeta y el gol de Flamengo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Flamengo! Llegan como en un entrenamiento, lamentablemente va a ser difícil bancarse a estos muchachos, porque juegan realmente bien, paredes largas, paredes cortas, entran con la pelota casi adentro del arco, y Flamengo le gana a Unión Lacalera que tenía uno menos en el retroceso, 2 a 0 lo hizo de Arrascaeta. Así es, cuidado. ¡Uy, qué mal pase de Castelani, acá te abrochan, eh! Viene arrancando Bruno, Gabigol... ¡Gol! ¡Tú Flamengo! ¿Se lo nombraron? No es gol. 3 a 1, gana Flamengo. Un error inconcebible en la salida de la calera que venía bien, esos pases son mortales. Castelani se equivocó, y se la hizo pagar Gabigol. Gó por el medio, Gabigol para el cuarto, pelota para de Arrascaeta. ¡De Arrascaeta! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Pedro! ¡Gol! ¡Dú Flamengo, Pedro, el 21, la pinchó. Es que si lo dejan entrar con tanta facilidad, Lacalera o cualquier equipo que se precie de tal, dejar jugar al Flamengo así, es casi suicidio. 4 a 1, gana Flamengo. Se rompió el partido otra vez, en un contraataque mortal de Vitinho. Un córner mal tirado, gol del rival, decía el doctor. Y llegó el gol de Pedro. Una jugada fenomenal, y después una pinchada soberbia de Pedro. ¡Gol!